Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Scorpio, cariño, corazón, te saludo desde Perú. Estos días estoy fatal, sinceramente, Scorpio, ¿vale? Todo me cae mal, mira, estoy hasta con mi suero, corazón, llevo dos botellas ya, Dios mío. Hasta la garganta estoy fatal, veo que Perú no me quiere, pero yo quiero a Perú. Muy bien, vamos a empezar, te voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Empezamos, corazón, mi querido Scorpio. Ya voy a volver a España, cariño, ya voy a volver a España y todo se va a normalizar. Tenemos lo que es la carta del mago, Scorpio. Hay algo que tú estás sospechando, en primer lugar, ¿vale? ¿Por qué? Si tú te fijas, arriba de la cabeza de este personaje está lo que es el símbolo del infinito corazón. Y este personaje tiene todas las armas. Aquello que tú estás sospechando, mi querido Scorpio, como tenemos lo que es la carta del mago, te están dando la razón. Como se dice, ¿no? Piensa mal y acertarás, Scorpio. Muchos de vosotros, lo que te está diciendo tu intuición, prácticamente te están entregando lo que es el mensaje. Por otra parte, también, mi querido Scorpio, si a lo mejor de repente tú, en estos momentos, tu problema está relacionado con el trabajo. Al tener lo que es la carta del mago, es una semana propicia para firmar contratos o simplemente tener entrevistas o que el dinero llegue, Scorpio. Porque la carta del mago, cariño, lo puede todo, todo. Pero dependiendo de las cartas que me salgan más adelante, el mago también puede representar magia, hechizo, poder, contratos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero paciencia. Vamos a ver, signos. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver, signos, signos, signos. Scorpio, signos, signos, signos. A ver qué me dice. Me sale un piscis. Me sale un virgo. Me sale un libra. Cierras con un leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué mensaje más me da con la carta del mago, ¿vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia y la carta del ocho de espadas, cariño. Hay una persona, Scorpio, o posiblemente es una semana en la cual muchas personas como que van a querer meter su lengua, por decirlo así, ¿vale? La cuchara. Muchas personas van a estar como en plan, yo qué sé, como perfectos o perfectas. Van a querer acusarte de algo, van a estar juzgándote, van a estar criticándote, mi querido Scorpio, porque tenemos lo que es la carta de la justicia, ¿ves? Se sienten como perfectos y aquí tú te sientes entre la espada y la pared, cariño, entre la espada y la pared. Entonces, si tú me dices, Richard, yo sospecho que esta persona tiene algo en mi contra, ¿por qué? Porque me mira mal, porque hace comentarios, ¿por qué lo hace? Vamos a ver, corazón, ¿por qué lo hace? Porque siento que hay personas que quieren como tener el control de tu vida, cariño. Vamos a ver. La carta del dos de copas. Cariño, ten cuidado con las traiciones, Scorpio, ten cuidado. O si tú tienes pareja, Scorpio, cuida tu hombre, cuida tu mujer. ¿Por qué? Porque no vaya a ser, corazón, que esta persona pues simplemente te mira mal o te responde mal, porque a lo mejor tiene algún tipo de interés, ya sea por ti o de repente por tu pareja. Porque aquí yo siento, corazón, que tiene miedo que algo salga a la luz, ¿ves? Tiene miedo y está relacionado con los sentimientos, con los sentimientos. Si tú sospechas que una persona habla mal de ti, tenlo por seguro que es así, ¿vale? No todo tiene que ser pareja, no, porque a lo mejor me dice Richard, yo siento que mi familia, un familiar, está hablando mal de mí. ¿Por qué lo hace? A lo mejor, cariño, yo qué sé, con el hombre que tú estás o con la mujer que tú estás, esta persona también quería estar. Y aunque sean hermanos, aunque sea familia, a veces existe un poco de celo, ¿no? Entonces tú tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Está relacionado con los sentimientos. Por otra parte, siento, Scorpio, que muchos de ustedes sospechan que tu hombre o tu mujer te está engañando. ¿Por qué? Porque tenemos esta carta, cariño. Y recuerda que tenemos la carta del mago que te estaba diciendo que algo te está comiendo la cabeza, mi querido Scorpio. Entonces tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Vos saca más cartas? Tenemos lo que es la carta también del caballero de espadas y la carta de la reina de oros, cariño. Siento que muchos de ustedes o vas a estar reclamando a alguien por asunto económico o posiblemente hay una persona que te reclama algo por la parte económica, ¿vale? Va a haber algún tipo de enfrentamiento. Pueden ser contratos, pueden ser trabajos, puede ser dinero, pero hay un grupo de ustedes que va a haber un enfrentamiento, cariño. A lo mejor de repente, ¿quién te dice a ti? Vas a tomar lo que es una obra por el municipio, por el ayuntamiento, cariño. Y a lo mejor la otra parte dice, ¿cómo es posible que a ellos le dan trabajo y a mí no me dan trabajo? Hay un choque. Hay un choque por dinero. Vas a tener una discusión, un lío por dinero, mi querido Scorpio. Corazón, entonces prepárate, cariño, porque es una semana intensa para ti. O a lo mejor tú me dices, Richard, esto ya me está pasando. Me acaban de reclamar por dinero. Un mensaje del Arcángel Gabriel. A ver, cariño. Vamos a ver, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Un mensaje del Arcángel Gabriel. Escucha. Purifique sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Entonces, siento, mi querido Scorpio, por todo lo que tú estás pasando, ese estrés, esa desconfianza, ese lío, esas mentiras. Te has recargado de mala energía, cariño. Es importante que te hagas una limpia, ¿vale? ¿Cómo, Richard? Con el huevo, con el alumbre, etcétera, etcétera. Eso lo vas a encontrar en mi canal. También lo que es el mal de ojo. El mal de ojo. Piensa, Scorpio, que te lo he dicho al principio de la lectura. Hay una persona que te mira mal. Hay una persona que no está conforme contigo. Y esa mala energía, cariño, quieras o no, te llega al final. Entonces, te recomiendo que te hagas una pequeña limpieza, mi querido Scorpio. Vamos a continuar, corazón. Disculpa la bulla, pero esto es Perú. A ver. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Scorpio, Scorpio, Scorpio. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. La carta también del 8 de copas. Y la carta del 8 de bastos. Dios, alguien quiere regresar otra vez a tu vida. Esta persona, cariño, es como que de repente se ha enterado que tú lo estás pasando mal. Y siento que esto es como un pretexto para tener contacto, comunicación contigo. El heladero, cariño, escúchalo. Señor Dios. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! El heladero, corazón, ya pasó. Muy bien. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué me dice el tarot vidente de luz. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Me sale lo que es la carta de la torre, la carta de la sacerdotisa, la carta también del 7 de copas, y cierras con la carta de la sota de espadas. Con una persona que tú has terminado hace mucho tiempo, o posiblemente ya no estás dentro de su vida, Scorpio, se pone en contacto contigo, quiere hablar contigo, ¿vale? Pero esta persona viene como a pedir disculpa, pedir perdón. Una persona que hace tiempo no tienes contacto, porque tenemos la carta del 7 de copas y la carta de la sota de espadas, cariño. Con alguien con la cual se acabó todo. Pero hace mucho tiempo, no es de ahora, no, no es de ahora. A lo mejor llevan años sin saber de esta persona, pero quiere hablar contigo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, cariño, dos grupos. Esa va a ser tu respuesta de una forma general, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Opción 1 y opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no. Puede ser que están lidiando con un cáncer. Opción 2, cariño, y que suenen los helados. La carta del ermitaño es un no. Puede ser que están lidiando con un virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver las características, corazón. El heladero llama, cariño. Y yo tengo C. A ver, no puedo comer helado. Vamos a ver qué me dice. Las características, corazón. Scorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, posiblemente hay una persona con la cual tú te llevas muy bien y está dentro del trabajo o del proyecto. Esta persona puede ser de elemento tierra. Es de piel trigueña o de repente muy morena o muy morena. Pero cada vez que tú estás cerca de él o de ella, sientes mucha química o simplemente te llevas muy bien. Vamos a ver qué más me dice. La carta también del 9 de copas. Siento corazón que muchos de vosotros posiblemente están en un proceso de separación. O de repente la persona que te interesa está en un proceso de separación. Esta persona, cariño, le gustaría acelerar las cosas. Pero lamentablemente también intervienen muchos aspectos económicos, propiedades aquí. Esta persona puede ser de contextura gruesa o grande. Se pinta el cabello de algún color, elemento agua. Puede ser cáncer, Scorpio. Y también puede ser Pisces. Vamos a ver. La carta del caballero de oros, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente está lidiando con una persona que es de piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Caballero de oros puede ser elemento tierra. Pero también como veo aquí lo que es un caballito, puede ser una persona del signo de Sagitario. Veo que esta persona, cariño, renuncia a todo. Ya sea de repente para hacer un cambio en su vida, contigo, solo, acompañado o acompañada, mi querido Scorpio. Esta persona tiene el cabello ondeado, natural o simplemente con permanente, ¿no? La carta también del dos de oros. Muchos de vosotros, mi querido Scorpio, o tú estás entre la espada y la pared, o la persona de tu interés está entre la espada y la pared, en renunciar lo que es en la parte económica y apostar solo por el amor. Ya desde un principio yo he visto, Scorpio, que hay una persona que quiere dejar todo, una separación, pero en estos momentos su talón de Aquiles posiblemente es la parte económica. No puede hacer un cambio tan radical porque se quedaría lo que es en la calle. O tú de repente tampoco puedes hacer un cambio tan radical porque te quedaría lo que es en la calle. Piensa muy bien antes de renunciar lo que es a un trabajo, me dice, ¿vale? No te tomen las cosas a la ligera. Para todo hay tiempo, mi querido Scorpio. Bendiciones de corazón, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video.